Miguel Ángel Osorio Chong anunció que deja la coordinación de la bancada del PRI en el Senado, a pesar de que califica de ilegal la Asamblea Extraordinaria del Grupo Parlamentario. Aclaró que seguirá en las filas del PRI, pero abandona la fracción parlamentaria. Dijo que no ha decidido si será senador independiente o se suma a Movimiento Ciudadano. En conferencia de prensa informó que se deslinda a partir de este miércoles 22 de marzo del Grupo Parlamentario del PRI y precisó que será independiente en las próximas horas para posteriormente tomar una decisión. Enunció que Alejandro Moreno se presentó al Senado este miércoles acompañado de dos de sus asistentes para preparar el golpe en su contra, a pesar de que horas antes había dicho que no tenía nada que ver con la decisión de siete senadores de removerlo de la coordinación. Miguel Ángel Osorio Chong destacó que seguirá adelante con las impugnaciones a la reforma a los estatutos del PRI para que Alejandro Moreno no se salga con la suya y deje la presidencia del partido en agosto próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!